¿Qué ha habido recita? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la última parte de nuestra aventura por Lake Huntersville participando en el campeonato nacional de la KBF. En esta ocasión les traigo lo que sucedió al día 2 y 3 de competencia. Quédense hasta el final si quieren ver cómo nos fue y en qué lugar quedamos. Buenos días amigos, segundo día de competencia. Ya tenemos todo listo por acá, ahí están los kayaks. Ya esperando unos minutitos nada más para poder entrar. Aquí está la racita también esperando. Ahora tenemos un poquito menos de gente en la rampa. Sigue habiendo bastantito viento, creo que va a haber un poco menos que ayer. Pero vamos a ver qué tal nos va esta vez. Por ahí ayer terminamos en lugar 47 general. Allí para que conozcan un poquito la dinámica del torneo. Son dos días en los que participan todos. Puedes sacar 5 lobinas y te suman las mejores 5 lobinas del día 1. Y luego te suman las 5 mejores lobinas del día 2. Y hacen un corte y los mejores 100 participan un tercer día. Y ese es el top 100. A todos los que quedan en el top 100 les dan una regla conmemorativa del evento. Y ya en el top 100 se define ahora si quiénes son los ganadores. Entonces vamos en 47. La idea es volver a repetir lo que hicimos el día de ayer. Poder mejorarlo si es posible para poder subir algunas posiciones. Y con esto asegurar nuestro lugar en el top 100. Y poder ver si mañana podemos mejorar todavía más. Entonces vamos a ver qué tal nos va ahorita. Bueno amigos ya estamos a dos minutos de arrancar con este segundo día. La idea va a ser algo similar a lo que hicimos ayer. Hoy hay menos viento. Quizás esto nos permita trabajar un poco mejor nuestros señuelos sin peso. Sobre todo en zonas donde pueda haber lobinas desobando. Sin embargo hay que ver qué tanto cambia el patrón. Debido a que el agua ya está mucho más fría. Ahorita estoy en una zona que el día de ayer estaba a 60, 62 ya por la tarde. El día de hoy ya bajó la temperatura unos 2 graditos. Entonces quizás eso le cambie un poquito el chip a las lobinas. Y no sé, quizás salgan de las zonas de desobe y se posicionen en zonas más de posdesobe. Vamos a experimentar con diferentes arreglos y en diferentes profundidades. Hasta encontrar dónde estén. Este acaba de cerrar un pescadito. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a ver. Primera lobina, 12.25. Segunda lobina del día, Rafa. Una florita. Nos va a ayudar mucho esto. Nos va a ayudar mucho esto. Aquí está, rosa. Está muy buena, como unas 17 y que chiquito. Muy buena. Se fue. Apenas de cuota. Acabo de sacar la cuarta, pero está muy chiquitita. Esta no nos va a servir de nada. No pasa la talla mínima. Va para abajo. No pasa la talla mínima. No pasa la talla. No pasa la talla mínima. No pasa la talla mínima. Gracias por ver el video. 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 15.25. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.